hola amigos nuevamente aquí para enseñarles a mostrarles cómo uno decorar usando estas argollitas que nosotros podemos comprar que compramos para poner nuestras cortinas de baño esta que las compré en walmart hace dos años me costaron unos 50 pero entre todo al tree las venden adoran son sumamente baratas aunque no las consigan en the door tree son bien bien baratas como ya yo había cortado bastante chanel de este limpia pipas vamos a comenzar a forrar estope con el limpia pipas podemos coger dos tonos vamos a unirlo aquí vamos a comenzar a hacer a pegarlo en la parte donde se abre y se cierra ahí vamos a ponerle un puntito de pega caliente y lo vamos a dejar que se seque no importa porque aquí no importa cómo quede aquí porque en esta parte que yo voy a ponerle el lacito seguimos dándole vuelta entonces y voy a ponerle aquí este que se me terminó el limpia pipas un poquito de peguita y lo ponemos vean cómo va quedando fácil vamos a seguir con los mismos colores le damos una pequeña vueltita para que se unan los dos ahí le ponemos el poquito de pega aquí y vamos a continuar dándole la vuelta a nuestro arito yo digo en manualidad de ustedes no bote nada porque todo sirve uno puede decir redecorarlas los adornos que uno tiene ponerlos cada año pues uno puede renovarlos y déjame ver que esta está muy cortita esta que está aquí bueno hacemos lo mismo yo paso todo este trabajo porque como ya tenía todas estas cortadas del arbolito que había enseñado le había mostrado cómo hacer con limpia pipas pues me sobraron este y déjame hacer este para después hacer otro videito seguiendo con los con las los arbolitos ok aquí terminó vamos a ponerle un puntito de pega con esto mismo con este mismo arquito con estos mismos hangers cositas estas que uno pone con estas mismas aritos ustedes pueden en vez de pasarle ponerle limpia pipa pueden hacerlo con con perlas con 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 unas perlitas que vienen juntas y quedan muy bonitos también déjame darle la vueltita ponemos aquí donde termine una una gotita y vamos a continuar dándole la vuelta tal parece que va a llover no te extrañar porque esta mañana yo me levanto yo creo que era todavía de noche y era en las siete y pico y es la niebla hay una niebla que yo decía eso son cosas de 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 las películas estas de ciencia ficción pero déjeme decirle hay unas nieblas de esas que uno no se ve ni las manos es horrible horrible una vez yo venía con mi hija fuimos a buscar a mi otro hijo que también vive aquí en Pensilvania al trabajo y él donde él trabaja es en las afueras del condado de Lebanon e y donde él trabaja es todo rural esto que yo le estoy haciendo así para aplanar los los pillitos de limpia pipa bueno pues la cuestión fue que fuimos de día pero de momento nos cogió la noche y con una niebla que casi no se veían las cosas bueno yo estaba histérica a mi yo no le decía nada verdad porque no quería asustarlo pero yo tenía un miedo terrible era de noche ya y no eran las seis de la mañana de la noche y ya estaba oscuro entonces para que con niebla ustedes se pueden imaginar el susto bueno mi hija venía con los con las luces prendidas en high porque ella no veía el que venía del frente y el que venía del frente no la veía a ella se dejaba llevar por la por la parte de la carretera que ponen una línea para que uno se oriente por ahí bueno aquello yo nunca en mi vida yo sé estas cosas son de esta de 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 películas de de terror que parecen esas nieblas así no es de terror nada es de terror el que uno caiga en una niebla de esas pues cuando hace niebla así y no es muy profundo es muy es más o menos leve pues ahí sí que hay problemas porque por la tarde llueve ok aquí vamos a terminar de forrar nuestro arito miren que bonito ha quedado ups donde está el ok no no sabían donde había terminado ya aquí pues para ponerle una decoración aquí voy a escoger esta cinta roja voy a hacer un lacito este un lacito esta cinta yo la compré en de Javi y Lavi porque no había cinta en ningún sitio roja y afortunadamente no quedaban muchas pero pude aprovechar me compré un paquetito estaba todo a mitad de precio imagínense ok aquí le hice su nudito un segundo nudito entonces voy a pegar aquí un pequeño puntito de pegar ok entonces aquí puedo ponerle en esta parte de atrás otro pedacito de limpia pipa para ponerlo en el árbol voy a poder poner esta manualidad en el árbolito le pongo la pega por aquí mismo pongo el el handle ok entonces en este centro del lacito puedo ponerle una mini florecita combina un mini raíz de esos plásticos también le puedo pegar este arbolito cualquier cosita que ustedes deseen en el centro y miren que bonito ha quedado nuestro adornito para el árbol sumamente económico se puede hacer con los niños y queda muy bonito espero que este mini tutorial les sirva de ayuda para ustedes hacer sus propias cositas y como siempre yo les enseño lo básico pero ustedes pueden hacer mucho más porque todo el mundo tiene potencial de hacer cositas adornos todo muchas gracias y que pase un buen día y y y Gracias.